Muy buen día Marité, muy buen día también a todos ahí en el piso y a toda la audiencia. Ya lo estabas diciendo, nos vinimos al Ingenio Cultural para arrancar la semana con buenas noticias porque aquí van a reabrir el estudio de grabación que tiene este Ingenio Cultural para todos aquellos artistas tucumanos que deseen justamente empezar a profundizar este 2021 en todos sus proyectos artísticos. Estamos en este momento con Susana Robles y con Emanuel Molina que son quienes están coordinando todas estas actividades que se vienen aquí en este estudio de grabación. Vamos a hablar con Susana primero, que nos está guardando muy amablemente, gracias Susana, para que nos cuente un poquito cómo va a ser esta reapertura, cómo se va dando nuevamente toda la actividad bajo protocolo sanitario siempre en esta zona y en esta parte del Ingenio Cultural. Bueno, como todos ustedes saben, esta sala de grabación que se llama José María Castiñeira de Dios es una sala que está ubicada dentro del Ingenio Cultural en el primer piso y que tiene una rampa que le permite una gran accesibilidad. Este lugar se utiliza, hemos utilizado durante tres años para hacer grabaciones de artistas conocidos y de artistas, por supuesto, emergentes. Esos artistas tienen la posibilidad del Ingenio Cultural les brinda a través de la sala de grabación que puedan venir o no con sus instrumentos porque la misma estructura de la sala de grabación les permite una idea de equidad que nosotros manejamos desde el ministerio que dirige Gabriel Yedlin y que significa que todas las personas tienen que tener iguales oportunidades. Desde este lugar, entonces, vamos a empezar a abrir esta sala bajo los, por supuesto, bajo un protocolo muy estricto con turnos que pueden ser solicitados a salaingeniocultural.com. También al Ministerio de Desarrollo Social, a la página del ministerio en la ubicación de Ingenio Cultural y también el estudio tiene una página especial que se llama Estudio Musical Ingenio Estudio Musical arroba gmail.com. O sea, es necesario pedir el turno para que todos estemos protegidos, para que podamos trabajar saludablemente, pero al mismo tiempo poder ir avanzando en estas situaciones que son o el ensayo o la preparación a través del profesor musical que acá está acompañándonos, que ayuda a que realmente la composición musical y, digamos, el trabajo musical sea de buena calidad. Y también contamos, por supuesto, con todo el equipo de técnicos del Ingenio Cultural que hacen que esto sea una jornada o dos jornadas que quedan para la memoria, porque en realidad si hay algo que tiene el Ingenio Cultural es gente que tiene una onda fantástica para trabajar y para hacernos sentir a todos cómodos y felices haciendo lo que sabemos hacer, pero mucho mejor. Bueno, se ha venido trabajando ya desde el año pasado y con mucha expectativa, me imagino, para esta reapertura de este 2021, sobre todo en esta sala de grabación, que ya lo decía usted, es como una manera de brindar una equidad de oportunidades. Totalmente, fíjate que nosotros hemos tenido más de miles, más de 3.000 horas de grabación. Hemos sido los autores de videoclips para determinados grupos emergentes de Tucumán que realmente con una calidad excepcional, para eso hemos tratado de relacionar lo que tiene que ver con la sala de grabación, con la isla de visión que tenemos nosotros acá y realmente la calidad de lo producido es alta, es muy alta, pero tratamos de llegar a todos los lugares de la provincia, para eso también es que les pedimos a los medios que nos acerquen esa información, porque nos parece muy importante contar a toda la provincia de Tucumán que en este lugar existe una sala de grabación absolutamente gratuita y con un equipamiento que te permite tener una excelente calidad de sonido. De primer nivel. Exactamente. Bueno, vamos a conocer entonces ahora cómo se va a dar acá la praxis de todo esto que nos está comentando un poco Susana. Emma, muy buen día, gracias por tu tiempo también. Gracias. Vos vas a ser el encargado de recibir a todos los artistas aquí y de empezar a coordinar el sonido, ¿no? Para que, por supuesto, las producciones sean de primer nivel, profesional. Sí, sí, apuntamos a eso, a darles a los chicos la posibilidad de tener una producción de muy buena calidad, por sobre todo, yo estoy acá dictando unos cursos, dos cursos, uno de composición y el otro de lectura musical, para aportar con esos cursos hacia la producción de los chicos, ¿no? orientarlos un poco, darles la posibilidad de mejorar las producciones. Si bien las producciones que vienen son muy buenas, hay muy poco por corregir, pero también siempre hay algo por aprender. Y como es un lugar inclusivo, para nosotros es muy importante que se conozca en toda la provincia porque esto es para todos los chicos. Esto es del Ministerio de Desarrollo Social para toda la población. Queremos que los chicos vengan, que se inscriban, que cuando comencemos con las inscripciones de los cursos también lo sepan, para que tengamos muchos alumnos y haya siempre mucha producción musical, porque Tucumán ha brillado siempre por eso, ¿no? Bueno, ahora nos comentabas, vienen más o menos preparados, pero aquí se perfecciona todo el trabajo. Sí, 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 sí. He tenido la suerte de tener la primera tanda de chicos en el curso de composición, en el cual ya venían con canciones o con ideas, y partíamos desde la canción hacia la grabación. Este año la innovación ha llegado un poquito más adelante acá en el Ingenio, por suerte, y gracias a las autoridades, al Ministro Shedlin, que nos aportó esto de tener hoy luces, mejores cámaras, para producir el video. Vamos a producir los clips de los videos que los chicos quieran producir, ¿no? Por ahí hemos estado trabajando ya en dos clips, que eran de chicos alumnos del curso de composición, y bueno, tenemos todo lo técnico posible y está muy bueno para hacer ese tipo de trabajos, ¿no? La expectativa es para aquellos artistas que quieran, por ejemplo, venir a ensayar, o también para aquellos que quieran ensayar y grabar. Yo creo que, claro, por un lado tenés la posibilidad de ensayar con instrumentos de primera calidad, con un equipamiento absolutamente gratuito y de buena calidad, como lo digo, y por otro lado acceder a la grabación una vez que ya tengan el producto como pulido. ¿Comprendés? Correcciones. Se pueden hacer sobre el paso y todo ese tipo de cosas. Para eso estoy yo. Yo trabajo en ese punto y, bueno, invitar, como te lo vuelvo a decir, invitamos a todos los chicos de la provincia. Este es un lugar inclusivo, es para ustedes. Esto es para que lo aprovechen. Estamos acá para servir a la cultura, a través del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y cómo se va a trabajar en cuanto a los cupos? Comentaba Susana, va a haber un cupo, por supuesto, limitado por protocolo. ¿Cómo se trabaja con los cupos? ¿Cuántas personas son las que están permitidas en el ingreso? Mira, en este momento estamos como estableciendo, sí, 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 de acuerdo a los protocolos. Esto se va a dar a conocer a través de redes sociales, cuando se comience con la inscripción, y se van a establecer más o menos los cupos a partir de los protocolos, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ema. Gracias a ustedes. Saludos a toda la producción con mucho picante. Bueno, Marité, ya escuchabas a Susana y escuchabas a Ema, y estas buenas noticias que llegan desde el Ingenio Cultural para todos aquellos artistas. Sean solistas o tengan su banda que quieran llegarse gratuitamente, van a contar con todo este espacio y también el material técnico correspondiente para que la producción sea de primer nivel. Una excelente iniciativa. Agus, querida, muchas gracias por esta información. Te mandamos un beso enorme a vos y a toda la gente del Ingenio Cultural. Agus, querida, muchas gracias.